En este video les explicaremos cómo crear una cuenta en Coursera y acceder correctamente a sus microcursos, así como un recorrido dentro de la plataforma Coursera. Este video de orientación es para todos los cursos International Specialization Courses, ESC. Antes de empezar el curso, deberás crear tu cuenta en Coursera haciendo clic en el enlace Crea tu cuenta en Coursera. Este paso es necesario y debes realizarlo solo la primera vez. Antes de acceder al contenido de tu curso. Comencemos. El enlace nos dirige a la página de Coursera, donde debes de registrarte, colocando tus nombres completos. Ten en cuenta que los certificados se emitirán en base a esta información. Paso importante. Debes de colocar tu correo institucional de la UPC. Y además, debes de colocar una contraseña que recuerdes fácilmente. Luego, debes de unirte de forma gratuita y revisar tu correo electrónico UPC para poder confirmar tu registro. Una vez creada tu cuenta, la forma correcta para ingresar a tus microcursos es desde tu aula virtual, en la sección Unidades de Aprendizaje. De esta forma, tus calificaciones obtenidas en Coursera migrarán correctamente hacia tu aula virtual. No deberás ingresar directamente desde la plataforma Coursera.org, ni desde Mis Favoritos, ni a través de un enlace enviado por Coursera a tu correo. Una vez que le des clic a la sección Unidades de Aprendizaje, se desplegará un menú con las unidades o microcursos. Ingresa a tu unidad número 1. Se desplegará una ventana y deberás dar clic en el botón Ejecutar. Te enviará a la plataforma de tu curso. Una vez ingresado, tendrás acceso a la vista previa del microcurso, donde se muestra toda la información como número de horas aproximadas para completar, el idioma y la disponibilidad de los subtítulos. Debes de dar clic en Inscribirte para registrarte en el curso y luego debes dar clic en Ir al curso. Y listo, ya estás preparado para iniciar. Ahora debes dar clic en Comenzar. Y de esta manera, podrás empezar a desarrollar tu microcurso. En el lado izquierdo de tu plataforma de Coursera, encontrarás diferentes secciones. Por ejemplo, Sumario o Índice del microcurso. La sección Calificaciones, donde se indica cuáles son las actividades, tareas o cuestionarios. Mandatorias que debes completar para obtener tu calificación final y obtener el certificado por cada microcurso. Recuerda que las fechas que se visualizan en esta sección no son las fechas con las que nosotros nos regimos. Por lo que deberás de revisar tu y sílabo para poder saber cuáles son las fechas límite para tu curso electivo ISC. La sección Foros de Debate Un espacio donde puedes interactuar con compañeros de todo el mundo y realizar consultas a los instructores de la institución internacional que ha diseñado el microcurso. Por último, te recomendamos revisar la guía del estudiante UPC Coursera for Campus, donde se detalla todo lo que debes de saber para iniciar y completar tu curso con éxito. La podrás encontrar en tu aula virtual, sección Bienvenida a Información del Curso, Guía del Estudiante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!